2B121, he vuelto chicas, es Francesco 2B121, 2B121, yeah, 2B121, yeah 2B121, yeah, 2B121, yeah, 2B121, yeah Hoy se divide mi vida, dejo atrás la infancia Cambio los juguetes por autos, llega a mi la elegancia Ya no juego escondidas, ya no existen los dulces Ahora mis dulces son chicas, y me las como a mordidas Estamos de fiesta, pues cumplo 21 It's time to celebrate, it's time to celebrate Estamos de fiesta, pues cumplo 21 It's time to celebrate, it's time to celebrate Es hora de bailar así, que no te importe que hora es La noche debe de seguir, porque Hoy se divide mi vida, dejo atrás la infancia Cambio los juguetes por autos, llega a mi la elegancia Ya no juego escondidas, ya no existen los dulces Ahora mis dulces son chicas, y me las como a mordidas Estamos de fiesta, pues cumplo 21 It's time to celebrate, it's time to celebrate Estamos de fiesta, pues cumplo 21 It's time to celebrate, it's time to celebrate Es hora de bailar así, que no te importe que hora es La noche debe de seguir, porque Es hora de bailar así, que no te importe que hora es La noche debe de seguir, porque Es hora de bailar así, que no te importe que hora es Es hora de bailar así, que no te importe que hora es ¡Suscríbete al canal!